Cultura del agua en la educación preescolar El agua es vida, ella es mi amiga, no tiene olor ni sabor y tampoco tiene color y así la quiero yo Todos los seres del planeta toman agua limpia y fresca Llenitos de agua viven y las plantas crecen y los peces se divierten Cuando tengo calor me doy un chapuzón, cuando tengo calor me doy un chapuzón Cultura del agua en la educación primaria, primero y segundo grados Tu mamá usa agua para lavar las frutas o verduras antes de cocinarlas Así se mueren todos los bichos que pueden enfermarte Por eso debes comer alimentos que se hayan lavado muy bien Y tú debes estar siempre limpio Cultura del agua en la educación primaria, tercero y cuarto grados El agua está en todas partes Por eso al planeta Tierra se le conoce como el planeta azul Porque ese color se lo da el agua Alrededor de tres cuartas partes de la superficie de la Tierra Se encuentran cubiertas de agua En forma de océanos, mares, lagos y ríos Los océanos y mares contienen la mayor cantidad del agua existente en el mundo Cultura del agua en la educación primaria, quinto y sexto grados El agua de los océanos es salada Debido a que con el paso de los milenios Se disolvieron en ella partículas que se habían formado en la corteza terrestre La principal sustancia que se disolvió fue la sal o cloruro de sodio Y como sabemos, esta agua no sirve para el consumo humano A diferencia del agua salada, el agua dulce se purifica por medio de la evaporación Ya que así se separa de las sustancias disueltas en ella, como la sal Es importante recordar que de toda el agua del mundo, el 97% es agua salada Cultura del agua en la educación secundaria Materias, geografía y biología México es un país entre mares Ya que a través de los Golfos de California y Tehuantepec Tiene contacto con el Océano Pacífico Y por el Golfo de México y el Mar Caribe con el Océano Atlántico Por lo tanto, nuestro país dispone de valiosos recursos marinos Las costas o litorales mexicanos tienen características diferentes entre sí El litoral del Pacífico se caracteriza por su riqueza pesquera Dado que recibe la influencia de corrientes frías que arrastran gran cantidad de nutrientes Y contribuye con el 72% de la producción nacional pesquera Cultura del agua en la educación secundaria Materias, biología, física y química El agua tiene las siguientes características generales Masa, cantidad de materia que tiene un cuerpo Por ejemplo, cantidad de agua que contiene un vaso con agua Extensión, lugar que ocupa el agua en el espacio Por ejemplo, el lugar que ocupa un lago que tú imagines Peso, es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre la masa de los cuerpos En este caso, el agua tiene un peso relativo a su volumen Un litro equivale a un kilogramo Impenetrabilidad Debido a que cada cuerpo tiene un lugar en el espacio No es posible que dos cuerpos ocupen el mismo espacio al mismo tiempo Un vaso está sobre una mesa y el agua está en el vaso Cada uno en su sitio